a que busquemos en los grupos de trabajo que están establecidos mejores soluciones si podemos encontrarlas a cualquier tipo de problema que usted quiera poner arriba de la mesa. Y le aseguro que se va a encontrar con la mejor voluntad de nuestro país para facilitar el tránsito del comercio boliviano. Y quiero decir algo más, y usted lo sabe. Si excluimos el comercio terrestre con los países limítrofes, que es por tierra, más del 70% del comercio boliviano sale o entra por puertos chilenos. Y esa es la mejor prueba de que las condiciones que ofrecen los puertos chilenos son condiciones favorables porque Bolivia tiene otras alternativas que usted muchas veces se encarga de recordárnosnos. Y por tanto aquí, cierto, yo quisiera terminar estas palabras diciéndole que existe de parte de Chile, del gobierno chileno, y usted también lo sabe y lo ha podido experimentar muchas veces, la mejor voluntad para a través de los caminos del diálogo dar fiel cumplimiento siempre e incluso pasar más allá de lo que establece el Tratado de 1904, más allá de lo que establecen las convenciones internacionales en materia de trato a países mediterráneos. Porque entendemos muy bien que Chile quiere tener la mejor relación con Bolivia y lo queremos firmemente. Pero también quiero que usted sepa que este presidente va a defender la soberanía de nuestro país porque no solamente es mi derecho, es mi obligación. Y en consecuencia, si usted quiere encontrar soluciones dentro del respeto a los tratados internacionales que los dos países hemos firmado, y dentro del contexto del derecho internacional, se va a encontrar siempre con la mejor voluntad y disposición de nuestro país. Si usted quiere buscar soluciones fuera del respeto al Tratado de 1904, naturalmente que Chile, como un país que firmó ese tratado, que cumple con su tratado, va a tomar las medidas necesarias dentro del derecho internacional para que ese tratado se cumpla. Y de esa manera, presidente Morales, podemos terminar con este diálogo de sordos que a veces se establece entre ambos países. Y esperar que esta cumple de CELAC nos permita encontrar caminos del futuro dentro de la solidaridad, la amistad y la hermandad que debe exigir siempre estos dos países, vecinos y hermanos, como es Bolivia y Chile. Y también, naturalmente, dentro del respeto a lo que son los tratados y el derecho internacional. Esa es la posición de Chile. Es una posición clara, es una posición franca, es una posición constructiva, pero también es una posición firme. Muchas gracias.